qué tal cómo están hoy les hablaré de lo que es la memoria DDR5 vamos con el intro y comenzamos DDR5 está por lo tanto diseñado para permitir escalar el rendimiento de la memoria RAM sin degradar la eficiencia del canal de velocidades más altas lo que se ha logrado duplicando la longitud de la ráfaga de VL16 y recuento de bancos de memoria de 16 a 32 gigas esta arquitectura proporciona una mejor eficiencia por canal y es que además tiene dos subcanales totalmente independientes de 40 bits en el mismo módulo para incrementar la fiabilidad además de la eficiencia las nuevas características DFE permiten la estabilidad de velocidades de entradas y salidas para proporcionar una mayor para proporcionar un mayor ancho de banda en comparación con la generación anterior y se espera que en el momento de su lanzamiento proporciones 4,8 GB por segundo 50% más rápido que la DDR4 actual que funciona a 3,2 GB por segundo entre sus características adicionales encontramos función de actualización de grano fino en comparación con DDR4 toda actualización de banco de memoria mejora la latencia del dispositivo 16 GB por segundo ESC incorporado y otras características de escalado permiten su fabricación en masa y nodos de procesos avanzados se mejora la eficiencia energética ya que pdd baja de 1.2 voltios a 1.1 voltios en comparación con la DDR4 a nivel de módulo el regulador de voltaje es el diseño de los TIN permite una estabilidad más sencilla en mejor en una mejor tolerancia y voltaje para mejor rendimiento de la DGRAM vamos con lo que es la adopción de la DDR5 en la industria la informática de alto rendimiento requiere memoria que pueda seguir el ritmo de las demandas cada vez mayores de los procesadores modernos con la publicación del estándar DDR5 AMD puede diseñar mejor sus productos para satisfacer las demandas futuras de nuestros clientes y usuarios finales con la publicación del estándar DDR5 de YEDEC estamos entrando en una nueva era el rendimiento en capacidad en capacidades de la memoria radio desarrollo con un esfuerzo significativo de toda la industria la DDR5 marca un marca un gran salto adelante de las capacidades de memoria por primera vez ofreciendo un salto de ancho de banda del 50% al comienzo de una nueva tecnología lo que satisfará todas las necesidades de la inteligencia artificial y cómputos del alto rendimiento la memoria RAM DDR5 está preparada para mejorar el rendimiento de la computación mediante la aplicación de varias características que superan el desafío de escalado tecnológico futuro y mejoran el rendimiento en comparación con DDR4 sobre esta base el nuevo estándar lidera la evolución de la era centrada en los datos y desempeñará un papel fundamental en la cuarta revolución industrial bueno esto fue todo pero les haya gustado este pequeño resumen de lo que es la memoria DDR5 suscríbete para seguir creciendo así que nos vemos en el próximo video